La exposición fotográfica de la tortura no se habla, muestra las cicatrices que dejó la dictadura de Augusto Pinochet en los chilenos. Ubicada en la sede de medios de la prensa alemana y extranjera, el autor de la exposición, el fotógrafo chileno José Giribas, quien salió de Chile tras el golpe de estado y reside en Berlín desde entonces, señala que la exposición busca dar voz a quienes en Chile no la tienen. Apuntó que en Chile a la fecha, ninguna instancia de las Fuerzas Armadas ha pedido perdón por las víctimas de la dictadura. Yo creo que esta foto de Samuel refleja exactamente lo que yo quería mostrar, entendí, como una persona que ha vivido la tortura, a pesar de todo el sufrimiento, puede y tiene la fuerza de presentarse públicamente y contar su historia. Giribas es fotógrafo de carrera con varias exposiciones en su haber. Tiene asilo político desde los años 80, se nacionalizó alemán y reside en Berlín donde trabaja con medios de prensa extranjeros y alemanes. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.